El ejército de hormigas en hilera va trepando por él. Eso sí, dice ejército de hormigas en hilera va trepando por él. Es decir, que por el tronco o por el árbol le está subiendo un ejército de hormigas en hilera. ¿Qué es una hilera? Una hormiga detrás de otra, ¿vale? Claro, en hilera quiere decir en fila. Así, mira, si yo le dibujo a unos puntitos negros, que van viniendo por el árbol. En sus entrañas, hurden, sus tetas grises, las arañas. Vale, en sus entrañas, ¿dónde situaríais? En el vuelto. En el vuelto. Las entrañas es como la parte central, ¿no? Como el tronco. Yo le abriría un agujerito y ahí tendréis que dibujar una telaraña con una araña que está teniendo. Todo lo que da la sensación de qué, de cómo está el árbol. De que está muerto, que está viejo, que está a punto de... ¿vale? A partir de ahora ya no hay descripción, ¿vale? O sea, este poema se divide en dos partes. La primera parte, que es totalmente distintivo, que podéis hacer dibujos, y ahora la segunda parte. Vamos a escucharle, así terminamos de ver el poema. Que te derribe olmo del duero con su hacha en leñador. Y el carpintero te convierta en melena de campana. Ahora lo que está diciendo es, antes de que te mueras, mediante que el corte del duero, el carpintero haga contigo algo con la madera, va a decir antes de que te conviertas en leña, vamos a escucharlo. Lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana, ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes... Una es que trabaja la parte de la descripción y otra de la biografía. Contextos descriptivos. Está, una descripción que la vas a en clase. Una que la haré en casa y la otra que repasaremos. ¡Gracias! ¡Gracias!